Bueno, antes de nada Levi, quería darte las gracias por habernos concedido esta entrevista a ti y al equipo de Radio Televisión Española y darte la enhorabuena por haber sido elegido para representar a España en Eurovisión Junior Muchísimas gracias, gracias a vosotros En primer lugar, queríamos preguntarte cómo te sentiste al ser elegido representante de España y cuál fue tu primera reacción al enterarte Bueno, pues reaccioné de una forma inesperada Me puse a saltar súper contento porque, bueno, también tengo que pensar que es muchísima responsabilidad pero tengo que mirar el lado bueno y pues es una oportunidad que solo te pasa una vez en la vida y pues pienso aprovecharla al máximo y pues eso, reaccioné con muchísima felicidad Normal, es un evento muy importante y lo vas a hacer maravillosamente Los expertos dicen que visualizar los objetivos te ayuda a poder lograrlos ¿Tú has visualizado con esa victoria o ese segundo triunfo de España en París el próximo mes de diciembre? Bueno, ni victoria ni triunfo Me he visualizado disfrutando en el escenario y pues estando en el escenario que eso me ayuda mucho a la hora de ensayar porque me crea más motivación y pues eso, no me he imaginado ganando ni triunfando o sea, si pasa, pasará Vale, perfecto O sea, imaginas el buen papel que vamos a hacer y en pasar bien la experiencia y disfrutarla Exacto Esa es muy buena filosofía, yo la comparto ¿Cómo está siendo ese proceso de ensayos vocales o escénicos de cara a Eurovision Junior? Pues bueno, están siendo muy divertidos con Natalia Calderón y pues es una mujer que a mí me encanta ensayar con Natalia porque hacemos muchos juegos practicamos técnica vocal, me enseña teoría también y pues así estamos, de Madrid a Barcelona y pues ahí vamos ¿Y está siendo fácil adaptar ese esfuerzo físico y el esfuerzo vocal de desempeño de una escenografía con la afinación? No, lo estoy llevando bastante bien Conocemos también que el estirista Raúl Amor es el encargado de diseñar pues ese vestuario que lucirás tú y tu equipo sobre el escenario de Eurovision Junior ¿Podrías darnos algún pequeño detalle o consideráis que representa fielmente lo que es el estilo de la canción y el mensaje? Bueno, pues lo último que has dicho es seguramente es que tampoco sé mucho pero me gustaría que pues eso, que fuera muy colorido pues así con tejar un poquito pero es que como tampoco sé mucho yo te doy mis preferencias si lo hace pues bien Desde tus primeras entrevistas y actos públicos mostraste tu intención de lanzar un mensaje de optimismo y de tener una canción dinámica sobre el escenario de París ¿Por qué habéis elegido ese mensaje revolucionario de acción para la población más joven? Pues bueno, porque la canción pues como bien he dicho anteriormente pues es como una canción que intenta enviar un mensaje pues muy positivo y lleno de esperanza y pues acabamos de pasar un año pues muy malo y pues queremos crear una revolución con esos sentimientos malos y digamos crear una fiesta dejando de lado el mal año que hemos pasado y a ver si podemos digamos pasarlo bien un rato y olvidarnos de todo eso y también un mensaje muy importante es que la música y el arte puede cambiar el mundo Es muy importante promover este mensaje de que la cultura y la música es vital para sobrevivir y para tener día a día optimismo ¿Se barajó en algún momento la posibilidad de interpretar alguna otra canción sobre el escenario o fue un flechazo a primera vista el elegir reír? Sí, 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 fue un flechazo porque a mí me encantó la canción y yo dije esta Antes de darte a conocer como representante de España en Eurovisión Junior has participado en otros concursos como La Voz en Cornellá y La Voz Kids en Antena 3 ¿Qué aprendiste de estas experiencias que puedas utilizar para afrontar con mayor fortaleza este reto? Pues bueno, pues me ayudaron mucho para, digamos, para coger tablas Pues la verdad es que cuando canté La Voz de Cornellá fue en un auditorio de aquí en el pueblo y pues es bastante grande Entonces pues era de los primeros sitios en los que actuaba y pues digamos que fui cogiendo un poquito ya de profesionalidad digamos Y dejando un poco de lado el vidro escénico Y pues ya pues luego La Voz Kids que ya el escenario se comienza a hacer más grande, más grande, más grande Y pues ahora el próximo paso es Eurovisión Y seguro que habrá muchos más a lo largo de tu carrera profesional Esperemos, muchas gracias ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Melendi, tu coach en La Voz Kids O con algún antiguo representante en el festival sobre tu experiencia para Eurovisión Junior? No ¿Te gustaría hablar con algún representante anterior de España? Con Melendi, con Soledad Bueno, sí, sí, con representante sí he hablado, con Melendino Por ejemplo, he tenido el placer de hablar con Melani, Soledad Pero más con Melani Y pues bueno, Edurne también Pastora Soled Y pues sí, 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 ha sido un placer ¿Y qué consejos te han dado como antiguos representantes de España? Bueno, pues todos coinciden con que sea yo mismo Que no me cambien Y que disfrute muchísimo, que es una experiencia única Muy buenos consejos, la verdad ¿Has escuchado las canciones de tus rivales en París? Sí, sí, sí O sea, todas No me he perdido ni uno ¿Tienes algunas favoritas entre estas 19 candidaturas? Bueno, favoritas, favoritas Todas Pero me gusta muchísimo Polonia Que dicen que, bueno Todos los años llevan muy buenas canciones Armenia me encanta Macedonia La mía Bueno, eso no ¿Cuál más? Todas, todas en general Pero estas son, digamos, mi top Sí, digamos que todas tienen algo particular Que las hace especiales Pero, pues bueno Todos tenemos alguna favorita Y yo comparto alguna de las tuyas también Desde luego ¿Sí? ¿Cuál? Pues por ejemplo Me gusta mucho Armenia Me gusta mucho Polonia Y Francia También me gusta mucho Ah, Francia se me ha olvidado Pero es que es eso El top 3 ¿Qué proyectos te gustaría tener Después del festival? ¿Tienes alguno ya en marcha? ¿O es un futuro a más largo plazo? Pues estudiar 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 Y formarme Me gusta mucho la respuesta Si quiero ser algo en la vida Bueno, antes de concluir la entrevista Quería decirte Pues que desde el equipo de SC Plus España Que ya llevamos promocionando la candidatura Desde que salió Pero a partir de la próxima semana Vamos a empezar a promocionar aún más Con, bueno, con pequeños flyers Que dicen cómo votar Y cómo va a ser el desarrollo del festival Y queríamos pedirte Si podrías darnos algún saludo A nuestros lectores de SC Plus España O si te animarías también A darlos en inglés También para la versión inglesa Perfecto Es que os quería decir Que muchísimas gracias Porque os estoy viendo en Twitter Instagram Que me estáis promocionando muchísimo Y os lo agradezco mucho La verdad Gracias a ti Por ser siempre tan amable Y tan cercana al público también A vosotros Es un placer Y nada Pues para concluir Pues eso Si nos podías dar algún pequeño saludo Para nuestros lectores Seguro que les encantará Hola a todos Soy Levi Día El representante de España De Eurovision Junior 2021 Y desde aquí Le quería enviar un abrazo muy fuerte A todos los oyentes y lectores De SC Plus España Y la versión inglesa Que muchísimas gracias Por promocionarme Y por leerme Y que os quiero muchísimo Pues Levi Muchas gracias Te agradezco una vez más Tu cercanía y tu movilidad Tanto a ti Como al equipo de Radio Televisión Española Que nos ha concedido esta entrevista Te deseamos toda la suerte Del mundo en París Y yo personalmente Voy a estar allí En la Seine Musical Para apoyarte Así que nos veremos allí Y yo tengo muchas expectativas Con España Muchas gracias De verdad A vosotros siempre Gracias 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 Gracias.